Conectar el norte del Perú con América y el Caribe es posible. Ahora Copa Airlines ofrece dos vuelos directos por semana desde Chiclayo a Panamá para conectarlo a través del hub de las Américas con 73 destinos en 31 países. Reserve ya en copa.com, llamando en Lima a la línea 709-2600 o en nuestras oficinas de tickets y agencias de viajes. Copa Airlines. Conectados. Todo es posible. ¡Mamá! 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 Hola, hola, estaba acá buscando a Erika, pero no está, no la veo por ningún lado. Erika está enfermita, Eriquita, te extrañamos, o yo te extraño, no sé si Rox te extraña, pero yo sí te extraño, sí, también te extraño. Bueno, hoy día vamos a hablar de Global Climbing Day, ¿está bien dicho? Sí. Ya, está bien dicho. Sí, imagino que sí. ¿Sí o no? Sí. Es el día mundial, el día global. El día global de la escalada, y estoy con Nicolás y con Richard, y vamos a hablar de eso y vamos a hablar de escalada, de lo cual yo no sé nada, y ya les he dicho que no sé nada, y ellos van a instruirme para no hablar cosas que no doy. Entonces, primero que se presente quién. Richard, tú primero, para que Nicolás agarre valor. Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación, y nada, bueno, soy Richard Hidalgo, montañista profesional, guía internacional de montaña, y estoy en un par de proyectos mundiales que son escalar las 14 montañas más altas del mundo, arriba de 8.000 metros, ya llevo 6, y las cumbres más altas de cada continente, son 7, ya llevo 3, y ahí estamos. Escúchame, pero lo has dicho como si fuera, o sea, tengo que escalar 14 montañas de 8.000 metros, y voy, o sea, es que yo lo he dicho como si eso no fuera, como si fuera una cosa fácil. Algo de todos los días. Algo de todos los días, como que hoy día voy a escalar una montaña de 8.000 metros, ya regreso. Hoy me voy un ratito a Pakistán. Escúchame, pero hace cuántos años eres montañista? Hace ya más o menos más de 25 años, pero lo que pasa que es un proceso, como siempre lo indico, es cuando tú empiezas a jugar fulbito, juegas fulbito los fines de semana una pichanga, pero sigues haciendo tus actividades. En ese caso, en ese momento, yo seguía en la universidad, ¿no? Y el montañismo era un hobby. Digamos, montañismo lo decía porque empecé escalando roca bastante, empecé en un club que te enseñan, que te enseñan de todo, ¿no? Y a eso ya hace más de 25 años. Y eso fue como tu primera actividad, o sea, lo primero que te gustó, siempre te gustó el deporte del aire libre. Siempre me gustó el deporte del aire libre, sí. Pero siempre directo a temas de montaña. No, lo que pasa es que lo descubrí de casualidad porque vi un anuncio en el comercio, decían curso básico en montañismo y me inscribí, y desde ahí hasta ahora continuaba, pero obviamente ha habido varios procesos, ¿no? Que ya dejé la universidad, dejé de estudiar, acabé una carrera, turismo allá, administración turística, nunca lo ejercí, pero ya más te ibas integrando y metiendo, envolviendo al montañismo, ¿no? Ajá. Así que tanto así que me profesionalicé y soy guía internacional de alta montaña, es una carrera de tres años y ya. Esa se convirtió en tu carrera. Esa se convirtió en mi carrera y estuve guiando hasta hace cuatro años ejerciendo la carrera de guía, pero como también empecé este proyecto deportivo, porque hay que separar dos cosas, lo profesional que es esto guías, guías a personas, a la montaña, y lo deportivo que son estos retos de escalar las montañas más altas del mundo. Escúchame, es el reto. Es el reto, ¿no? O sea, si tú haces un paralelo con otros deportes, el fútbol, por ejemplo, ¿cuál es el mayor reto de un futbolista? Llegar a un mundial. Sí, claro. Eso, igual, más o menos, ¿no? Digamos, en ese paralelo, ¿no? O en el tenis, ganar este Wimbledon, Roland Garros, esas competencias, ¿no? Claro. Y este reto que tú te has... Bueno, un ratito. Sí, no hay problema. Escúchame, este reto que tú te has impuesto es un reto que tú lo has diseñado o es un reto que generalmente los montañistas lo hacen, como tú dices, el mundial para los futbolistas, digamos, como los montañistas sueñan con hacer las catorce cumbres o es un reto que tú has diseñado de acuerdo a... No, ya, no, ya existe porque, bueno, las montañas están ahí y son catorce arriba de ocho mil metros. Ok. Entonces, simplemente yo he querido sumarme a este proyecto de otros montañistas de diferentes partes del mundo y quiero ser el primer peruano en lograrlo, ¿no? Entonces, la diferencia es que además de subir estas catorce montañas lo hago sin un signo suplementario. Entonces, ya te diferencias del resto, ¿no? Claro, pues, totalmente. Desde que subas, Tomás, ya te diferencias del resto. Ya siguenos. Ya, ahora nos vas a contar más del resto. Nicolás, por favor, presenta porque si no... Tienes que presentarte. Ya, bueno, soy Nicolás Romero, soy parte de la Asociación de Escalada y Montañismo UAYAY y, bueno, yo soy escalador o aficionado a la escalada y ya tengo como nueve años en el deporte, este, tanto trabajando un poco en él como también escalando y actualmente me dirijo más a la parte recreativa, ¿no? Que sea el ir a escalar afuera, realizar un poco festivales, eventos... ¿Y la asociación que tienes se dedica a...? Sí, nos dedicamos a obra último. Hemos tomado un poco la línea de hacer eventos, ¿no? En distintos parques de escalada y tratar de enfocarlo a que todos puedan ganar, todos los actores puedan ganar en este... de estos sitios. Escúchame, y este... Tengo una pregunta. Erika Dangmer está haciendo una pregunta desde su cama, seguramente tirada con su bolsa de agua caliente encima. Encima, este... ¿Cómo respiras en ocho mil metros? Es que es un proceso, es un proceso. Este... Las expediciones duran casi dos meses. Entonces tienes que ir adaptándote a la altura poco a poco hasta que... Yo no me doy ni siquiera como diciendo... ¿Es en serio lo que estoy escuchando? Sí, sí, es verdad. Claro, pero tú tienes... O sea, son dos actividades totalmente distintas, porque tú haces escalada, tú haces montaña... Montañismo. 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 Entonces lo tuyo es un proceso de, digamos, que vas a un sitio, escalas, por ahí que te quedas a dormir ahí. Sí, igual acá en Perú las rocas o los sitios más bacanes para escalar normalmente están sobre cuatro mil. Entonces, o sea, no serán ocho mil, pero son cuatro mil. Igual estás ahí con el oxígeno limitado, estás cansado, normalmente la gente cuando va por primeras veces les afecta el soroche, mal de altura. Pero, digamos, para escalar, y también la misma pregunta para el tema de montañismo, o sea, si tú quieres empezar en estas actividades, por ejemplo, si quieres empezar desde el nivel básico, ¿a dónde ir, por ejemplo, en temas de escalar? ¿Deberías empezar por palestra? No necesariamente. Puedes tener una aproximación desde escalada artificial, lo que vendría a ser una palestra, o escalada en roca directamente, ¿no? Depende de qué es lo que se te presenta antes. Mucha gente aprende a escalar escalando en roca, y yo, bueno, particularmente empecé en un muro de escalada, ¿no? Que es a lo que normalmente la gente tiene más acceso. ¿Pero es una buena forma de entrenarte para escalar? Sí, claro. Es una forma, o sea, normalmente, yo particularmente entreno en una palestra, entreno en un muro, hacemos preparación física, escalamos, y trato los fines de semana la mayor cantidad cuando estoy bien, no como ahora que estoy en la edición. Claro, están diciendo, lo que pasa con ustedes no ven, pero están sus muletas en una esquina, entonces he llegado un poquito maltrecho. Pero bueno, cuando estás bien, digamos... Los fines de semana, tratar de ir a escalar roca, ¿no? Y si yo quiero escalar, no quiero escalar, pero si yo quiero escalar cerca de Lima, por ejemplo, que implique que te tengas que mover durante, o sea, distancias muy largas, ¿qué hay? Bueno, puedes ir en Pachacamac, están las lomas de Lúcumo, ahí se escala. Ah, pero en temporada de verano, cuando no está verde, porque ahorita... ¿Porque regala o no? Claro, es bastante húmedo. Si no, puedes ir a La Molina, que hay un sector que se llama Las Viñas, y otro que se llama Las Cuevas, que están en el parque ecológico de Las Viñas. ¿Qué subiendo por la capilla, por ahí? Sí, sí, arriba de la capilla, que también van a hacer trail running. Claro, claro. La gente va a correr. Y si no, si quieres ir un poco más lejos, puedes ir a lo que se llama la Escuela de Canchacaya, que es pasando Chocica por el kilómetro 43. Y eso implica ya salir un poco de la carretera central. Y para el tema del montañismo, por ejemplo, cerca de Lima, ¿no? Sí, cerca de Lima, sí. Es más, en la Sierra de Lima, justamente la gente cuando piensa, cuando hablamos de montañismo al toque, el referente es Guaraz, Arequipa. Claro, yo me imagino el Huascarán. Sierra de Lima, Sierra de Lima. Sí, ¿cómo cuál? Y está acá a, podemos llegar en cinco horas más o menos. Y este, yo he estado hace dos fines de semana y he estado en Nevao, Pacha, que está a cinco mil quinientos treinta y ocho. Y ahí por la zona de Yuracmayo, ¿no? Lamentablemente la zona de Tiglio hace muchos años había glaciar, hace muchos años, pero ahora por el cambio climático ya no hay. Sí, pues eso debe ser, o sea, tú debes ser testigo de esos cambios, ¿no? Por supuesto, ¿no? Por supuesto. O sea, todo era glaciar, cuando decimos glaciar es glaciar permanente, ¿no? Pero ahora no hay. Entonces ahora simplemente cuando la gente pasa y lo ve blanco, es que es de la nevada que ha caído, pero eso se derrite en dos, tres días, ¿no? Claro. Pero antes de eso, en la zona de Yuracmayo, tú puedes entrar y sigues continuo por ahí y encuentras un macizo de montañas, subes por Cañete y Lunaguaná hacia arriba, llegas a la zona de Yauyos, pero en esa Lima, y ahí tienes varias montañas de Yongote, tienes el Pariacaca, que hace un apu para los incas, o sea, hay varias montañas bien bonitas e interesantes y además tienes como todo este plus arqueológico, ¿no? Claro. El Camino Inca. El Capacñán, claro. Entonces, sí, ¿no? Acá en la Sierra Lima, o sea, no necesitas ir tan lejos y en un fin de semana puedes escalar una montaña cinco mil metros, ¿no? Bueno, cinco mil metros, no sé si sería, pero a lo que voy es que, digamos, y para iniciarte en el montañismo, deberías iniciarte, de repente digo una tontera, pero tipo trekking, o sea, empezar a hacer caminatas. No, es relativo, es relativo. Bueno, el trekking de por sí está implícito en el montañismo, porque para ir a una montaña tienes que aproximarte y lo que estás haciendo es un trekking, una caminata, ¿no? Entonces, es obvio. Pero, ¿cómo iniciarte? Hay gente que de repente solamente se inicia la montaña, pero puede empezar haciendo escalada, que fue mi caso. Yo cuando me inicié en el montañismo, bueno, se le llamaba el curso básico de montañismo, te enseñaban a acampar, nos íbamos acá a la Sierra Lima, obviamente que era Soroche a tres mil quinientos metros. Pero tú ya no sufres de Soroche. Ahora ya no, pues, ya. No, pues, ya no, pues. ¿Cómo es Soroche? O sea, igual siempre afecta un poco, ¿no? Sí, pero, digamos, siempre tienes que tener este periodo de aclimatación. Sí, pero digamos, en mi caso ya por los años de experiencia, ya creas una memoria, un chip de memoria en la altura, entonces tu organismo rápidamente se adapta, ¿no? Por ejemplo, no, no, ya no es tan traumático como antes, ¿no? Entonces, volviendo a tu pregunta, yo me inicié escalando roca y escalaba bastante roca. Y lo que hice fue trasladar esa experiencia y esa técnica que aprendes en la escalada al montañismo. Y lo que cambia son las herramientas, ¿no? En la escalada en roca son los dedos, las manos, ¿no? Y luego en hielo, en montaña, escalas con piolets, con crampones, ¿no? Ya más sofisticados. Pero depende de cada uno. Simplemente uno puede ir a hacer montañismo y escalar o ascender montañas sencillas y ya está. Te vacilaste un montón. O sea, el Perú debe ser un lugar privilegiado para esa actividad, de hecho, ¿no? Muy buena pregunta. Por supuesto, por supuesto. Es más, nosotros no somos ajenos al montañismo. Tenemos la cordillera tropical más alta del mundo, el Alpamayo, la montaña más bella del mundo. Tenemos 12 cordilleras con glaciares perpetuos. Vienen montañistas de todas partes del mundo. Sí, de hecho, yo... O sea, el Perú es un lugar privilegiado para eso. Para la escalada y para el montañismo. En realidad, para todas las actividades outdoor, ¿no? Y esa... Y, por ejemplo... Yo, por ejemplo, que no tengo la menor idea de ninguna de las dos actividades, pero... ¿Qué tan grande es la comunidad de escalada acá en el Perú? ¿Hay mucha gente que hace escalada? Hay gente, sí. No sabría decirte si hay un montón, pero algo que sí te puedo decir es que poco a poco va creciendo, ¿no? Se va agrandando un poco. Ahora que la escalada está llegando a más niños, a raíz de que los colegios están empezando a invertir un poco en esta actividad, podría decirse que a futuro sí va a crecer. Claro, porque esa es una actividad que se debe difundir desde lo más chiquito, ¿no? Sí. Y entonces, justo estábamos hablando antes de que empezara el programa y yo le decía, hay algunos lugares de diversión para niños que ya tienen palestra, como por ejemplo DiverCity, ¿no? Que es un lugar donde tú vas con tus hijos y hay un montón de cosas más, pero hay una palestra donde los niños suben a escalar. Está Pirca, que es un lugar donde también hay una pared enorme para que los niños prueben y se familiaricen con la escalada. Es más, yo he escalado ahí, muerte, miedo, pero lo he hecho. Y es la única forma de que la gente empiece a tener como contacto con esa actividad que implica, o sea, no es como vamos a caminar y vamos a correr. Claro, es bastante específico. Exacto, ¿no? Entonces está bueno, está bueno. Pero en los niños, por ejemplo, es una cosa que lo tienen de ahí, los niños quieren trepar, trepar y trepar. Eso es verdad. Entonces eso les ayuda mucho a algunos niños que son un poco, que tienen algo de miedo y eso les ayuda a perder ese miedo en la altura, ¿no? Porque, por ejemplo, en Pirca se festejan cumpleaños, va uno, no sé, todos los niños de la hora. Sí, claro. Entonces van poniendo premios ahí a cierta altura, entonces todos se están trepando, ¿no? Entonces eso es bien lúdico, ¿no? Es bien interesante. Claro, y por ejemplo, en mi caso llevé a mi hija, que es media temerosa, pero escaló hasta arriba y yo no podía creer lo que estaba viendo. Y yo cuando me tocó llegar a mí no dije ni a la mitad de lo que ella había hecho. Y cómo, o sea, los niños pierden el miedo a este tipo de cosas de una forma bien lúdica, como tú dices. Ya Roxy avisó que viene el primer corte y luego hablemos un poco de qué va a pasar el 18, ¿no? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué estamos hablando de escalada? Ya venimos. Conectar el norte del Perú con América y el Caribe es posible. Ahora Copa Airlines ofrece dos vuelos directos por semana desde Chiclayo a Panamá para conectarlo a través del Hub de las Américas con 73 destinos en 31 países. Reserve ya en copa.com, llamando en Lima a la línea 709-2600 o en nuestras oficinas de tickets y agencias de viajes. Copa Airlines. Conectados. Todo es posible. Copa Airlines ofrece! Copa Airlines ofrece! Hemos vuelto Estamos acá Comentando Erika, te mando un saludo Richard Dice que se acuerda de ti cuando eras instructora En el gimnasio 4-9-6 Confesando Confesando los secretos de los comerciales Yo quiero saber Que beneficios te trae Digamos Cada deporte tiene su beneficio En específico Cada actividad tiene algo que Practicarlo te favorece ¿Para qué te favorece por ejemplo la escalada? Bueno Al comienzo Como cualquier actividad física vas a tener Beneficios visuales Vas a desarrollar musculatura Determinados grupos musculares Fuerza en los dedos En la espalda En las piernas En el abdomen O sea igual Mucha gente piensa que es solo los brazos Ah bueno Estoy escalador Entonces tengo fuerza en los brazos No Implica mucho Core Abdomen Y todo el trin inferior Muslos Pantorrillas Pies Porque si bien los brazos nos van a ayudar a O sea sirven tener fuerza en los brazos Solamente nos va a sostener Los que nos va a movilizar por la pared van a ser las piernas ¿No? Porque imagínate si estás todo el rato con los brazos bloqueados Te vas a cansar mucho más rápido Claro Que si estás utilizando más las piernas ¿No? Y de ahí te da beneficios en la capacidad de autosuperación ¿No? Porque cada rato estás enfrentándote a retos, retos, retos Y finalmente vas a luchar contigo mismo ¿No? Superar esa valla mental, esa valla física Como en muchos deportes si lo llevas un poco a un nivel competitivo Te obliga Claro, pero tú digamos haces escalada Pero además asumo que te preparas O sea, tu entrenamiento implica otras actividades o solo eso Este, sí Y mi entrenamiento implica básicamente escalar Pero también hacemos trabajo en músculos antagonistas Estiramientos Pero normalmente sí ¿Haces trabajo funcional o no? Este, no, no hago trabajo funcional Es, es todo dirigido a la escalada ¿Todo dirigido a la escalada? Sí Y en el tema del montañismo también Pero yo, yo sé que no Porque yo ya he estorteado Tu cuenta Instagram Y yo sé que tú te preparas O sea, hay una Te complementas, de hecho, con varias actividades Es que el montañismo realmente es bien duro O sea, el enemigo número uno es la falta de oxígeno Entonces sabrán que ante la falta de oxígeno El cuerpo no rinde al 100% Entonces tienes que prepararte bastante Con bastante tiempo Yo cuando tengo mis... Bueno, yo siempre entreno porque me gusta entrenar Pero cuando tengo una expedición Ya digamos con seis meses de anticipación Me elaboro un programa, un plan de entrenamiento Y va variando para no saturarme Entonces sí, hago funcional, hago funcional Salgo a correr, también salgo a correr Ahí lo complemento Y dos meses antes de mi expedición Esas dos actividades Empiezo a salir a la montaña Para ir acostumbrando a mi organismo a la altura ¿Y haces como... ¿Vas a la montaña a qué altitud? O sea... Arriba de los 5.000 metros 5.500 Montañas que están por aquí cerca Sí Lo que pasa es que mis expediciones son en abril Entonces yo empiezo a entrenar en enero, febrero Que es temporada de lluvias Entonces no puedo ir a otras montañas mucho más altas Ah, voy a Arequipa, también subo Voy al Misti, que no tiene nada Pero me sirve como entrenamiento Porque tiene por la ruta que voy Casi 2.500 metros de desnivel Y lo subo y bajo en un día Voy al Chachani, que tiene 6.000 metros Entonces eso es muy importante para las piernas, ¿no? Y eso lo voy complementando Y luego por ahí este... Bicicleta, por ahí natación Todo el día estoy haciendo cosas Voy alternando para no aburrirme, ¿no? Me saturo Pero, ¿subes y bajas en un solo día? En algunas montañas Por ejemplo, en el Misti sí O sea, es más, llego... Una vez lo he hecho, ¿no? Porque he salido de acá a las 4 de la mañana Mi avión ha salido a las 5 y media He llegado a Arequipa Me ha recogido el transporte Me ha llegado al campamento base Con mi mochila pequeña, mi daypack Y he subido al Misti He bajado a las 6 He regresado al aeropuerto Y acá he estado a las 9 de la noche otra vez Y ya... ¿Y qué hiciste? ¿Qué hiciste? El Misti, nada más Y me iba por vueltas, sí Ya vengo, voy a subir el Misti y regreso Entonces hay veces voy Voy al Misti un día Me quedo en Arequipa Voy al Chachani otro día Y nada Voy en plan de entrenamiento Y regreso, ¿no? O sea, son montañas fáciles Son volcanes fáciles Ya el Misti no tiene nada de glaciar Este... El Chachani también lo ha perdido todo Entonces vas prácticamente con zapatillas, ¿no? Claro Entonces todo es mucho más ágil Es más fácil la logística No estás llevando muchísimo peso Nada, un par de una mochila pequeña Tu agua y algunos chocolates Y ya está, ¿no? Ajá Vamos, porque llegas al campamento base Subes al campo uno Dejas tus cosas Bajas, descansas Luego vas al campo uno Duermes ahí Subes al campo dos Bajas, descansas ¿Quieres volver a subir? Al base Al base Al base es el campamento base Que está al pie de la montaña Ok ¿Quieres volver a subir? No puedes porque hay mal clima Y el mal clima demora Un día, dos días, tres días Cuatro días, una semana Ahí estás un poquito Tú estás a libre albedrío del clima también Por supuesto, ¿no? Lo que te decía Este... Depende mucho de la montaña Del clima, ¿no? Y así se van pasando los días, ¿no? Entonces una semana Dos semanas Tres semanas Un mes Y una vez que logras aclimatar Tu organismo arriba de los 7000 metros Este... Ya digamos que estamos listos Para el intento de cumbre Pero todo ese proceso de entrenamiento Demora Y necesitas las piernas Estar suficientemente fuertes Para subir, bajar, llevar equipo La falta de oxígeno Lo sientes Pero con un buen entrenamiento Digamos que es menos traumático, ¿no? ¿Tu entrenamiento dura, digamos, para hacer Para hacer esa expedición Dos meses, tres meses? No, no Yo soy bien consciente Porque yo veo que gente ahí sufre La gente Es haber visto un montón Se muere y la gente Aparte La gente se muere Aparte del entrenamiento Este... También es este... Evitar este... Congelamientos en los dedos De las manos Y de los pies, ¿no? Claro Te puede dar edema pulmonar Edema cerebral Y en serio Entonces hay que ser consciente De eso Y entrenar bastante, ¿no? El entrenamiento Es donde tú puedes exigirte Al más del 100%, ¿no? Y es la idea, ¿no? Sí No te vas a morir acá en el entrenamiento En el gimnasio Correr En las montañas Entonces hay que exigirse Al 100% Al 100% Sí Además es, digamos Te dedicas a eso Entonces tu vida está entregada A la montaña Claro, entonces lo que te decía Hace un momento En el primer bloque Ya dejé de guiar Claro Entonces me he dedicado A las expediciones Porque no me da tiempo Claro Porque me venía de un... Regresaba de una expedición Tenía que ir a Guaraz Porque ya tenía Mis clientes agendados Y era muy rápido, ¿no? Estas expediciones son muy caras Así que cuento con sponsors Y cuando un sponsor Me buscaba para una actividad Y Richard, Richard Richard ya estaba en Guaraz Escúchame, pero ¿Qué tal privilegio Tener de ir? Bueno, ahora Sí, claro ¿No? Sí, sí, sí Empecé a tener varios clientes No, no, no es la montaña Con Richard y de Granada O sea Claro Sí Es que es como cualquier otro deporte Que realmente Los logros deportivos Que vas haciendo Es tu carta de presentación Entonces Obviamente que cobraba Muy caro Porque Claro ¿Qué quiere venir conmigo? ¿O qué quiere venir conmigo? Ya tuve Pero allá me cobran menos Ah, ya Ah, bueno Pero yo he hecho las seis cumbres Oye Lógico Está perfecto Vamos a hablar de tu reto de nuevo Porque Porque lo contaste así como muy Pasado por agua Son Tu reto consiste en alcanzar Catorce cumbres ¿Correcto? De más de ocho mil metros Sí ¿Has hecho hasta ahorita? Seis ¿Cuáles son esas seis? Nombres raros, ¿ah? Ah, no Pero yo sí me acuerdo No, no Lo que pasa es que Lamentablemente es muy lejos Para nosotros Todos están en Es como la cordillera de los Andes Ok Que está desde Venezuela Hasta la Patagonia Ajá Esta cordillera se llama La cordillera del Himalaya Y está en Asia Ajá Entonces están en las montañas Están en Nepal Tíbet Y Pakistán Ahí están las montañas Del catorce Ahí están las catorce Ahí están las catorce O sea, ahí es donde tienes que ir Siempre Todos los años voy a ir Entonces voy a Nepal Puedo intentar una o dos montañas Antes regresaba a Perú Pero tenía diez días Entonces era muy cansado, ¿no? Ahora me quedo por allá Y descansando Por decirlo de alguna manera Y tratando de recuperarme Y luego me voy a Pakistán, ¿no? Ajá Y... O al Tíbet, ¿no? Claro, entonces tus catorce montañas Están ahí Tus catorce cumbres, perdón Están ahí Sí Y van seis Y van seis Que son... La mayoría está en Nepal Creo que están... En Nepal están nueve Si no me equivoco Y en Pakistán hay cinco Y hay una que está en el Tíbet ¿No? Ajá Entonces, así... Esas son... Porque los nombres son Chichapagma Todos son... O sea, es obvio que no todos Tienen el mismo grado de dificultad Pero no, todos son peligrosos Seguro Todos son peligrosos O sea... Pero... Digamos, hay distintos grados de dificultad Cada una debe tener... Sí Sí ¿Y has dejado las más difíciles para el último? Lamentablemente, en un principio Como el deporte El montañismo era... Es extraño para las empresas Cosas que no debería serlo Este... Me costó mucho la búsqueda de sponsor Entonces, lo que tenía que ir Sí, pues empezaba a ir a las montañas No fáciles, sino de... De más probabilidades de éxito Claro Para que tengas más cartas que mostrar Exactamente Entonces, iba a una... Iba a la siguiente A otra Con... Con mayor posibilidad Y sí, lo... Empecé a lograr las tres montañas Este... En un principio seguida, ¿no? Así que... Pero luego ya he tratado de ir a otras difíciles A Isla Napurna Que tiene 45% de fatalidad Luego está el Chichapagma Pero sí 45% de fatalidad Tú vas al Everest O al Lodze O a otra montaña Y ves ahí En el campamento base 600 personas, ¿no? Entre montañistas Y el staff, ¿no? Ajá Porque vas con una agencia No puedes ir por tu cuenta Entonces, la agencia Tú la contratas Tienes que pagar un permiso Y en el campamento base Digamos Tienes todas las comodidades Tienes tu propia carpa Que es una carpa grande Inmensa Tienes carpa comedor Carpa cocina Carpa ducha Carpa baño Que es como que tú pagas Pagas por ese servicio Pagas por ese servicio O sea, pagas por el permiso A la expedición Y pagas por esa logística Hasta el campamento base Entonces, todo le pagas A la agencia Y la agencia ya se encarga De agenciarte el permiso Pero en mi caso Como yo voy Sin oxígeno suplementario Solamente el servicio Es hasta el campamento base De ahí para arriba Yo soy autónomo Entonces, yo doy cargo Mis cosas Yo monto mi campamento Bajo Sigo llevando cosas Y así como una hormiga Pero si tú quieres ir Más cómoda Y tienes el recurso Y vas con oxígeno Al ir con oxígeno Porque son botellas Que pesan Cuatro kilos y medio Tienes que ir Con un portador de altura De los que se les llama Se les conoce como sherpas Entonces, la expedición Que te puede costar Veinte o treinta mil dólares Por decirlo Estás pagando Cincuenta mil Secenta mil dólares ¿No? Pero vas con tu mochilita Pequeñita El sherpa va Y te arma la carpa Y te cocina Tú estás esperando Entonces, eso ya no es este Tiene mérito personal Pero a nivel Del montañismo mundial No O sea, eso no cuenta ¿No? Eso no cuenta Cuenta lo que tú Digamos lo que le hacen De forma autónoma Claro No, sin oxígeno Sin oxígeno Sin oxígeno, ¿no? Entonces, en el mundo ahora Debe haber unas treinta personas Que han completado Los catorce, ocho miles Más o menos, ¿no? Que es muy poco, ¿no? Es poco Claro que sí Son pocos Y tú Tú estás, digamos En el camino De ser el primer peruano El primer peruano Y para el bicentenario, ¿no? Claro, porque Tu objetivo es Alcanzar las catorce En el bicentenario Que ya está Acá nomás A la vuelta de la esquina Aquí está acá nomás Entonces yo le digo ¿Cómo vas a ser Para las que te falta? Más o menos A dos por el año Lo que pasa es que En la primera expedición Por ejemplo Yo me voy a una primera expedición En abril En abril-mayo Hago todo este proceso Que me demora Cuarenta, cincuenta días Luego Si logro la cumbre Ya lo que hago es bajar E irme a la otra montaña Ok Y me voy Si tengo el recurso Me voy del campamento base Al otro campamento base En helicóptero ¿Ya? Eso es válido O sea, no Para no perder tiempo De bajar hasta el valle Y volver a subir Claro, ya no hace No retrasé todo Si no te quedas como A medio camino Y lo que hago En el campamento base De la siguiente montaña Es recuperarme No voy a usar Esos cincuenta días Para aclimatar Porque ya estoy aclimatado Claro Lo que hago es esperar Y la ventana A buen tiempo Para arriba Escúchame Estoy alucinada Estoy alucinada con tu reto De verdad Voy a quedar hablando Todo el rato Pero bueno Tenemos un corte Y ahora vamos a hablar En el siguiente bloque De lo que nos trae acá Que es el día de la escalada El día global de la escalada Ya regresamos Conectar el norte del Perú Con América y el Caribe Es posible Ahora Copa Airlines Ofrece dos vuelos directos Por semana Desde Chiclayo a Panamá Para conectarlo a través Del Hub de las Américas Con 73 destinos En 31 países Reserve ya En copa.com Llamando en Lima A la línea 709-2600 O en nuestras oficinas De tickets Y agencias de viajes Copa Airlines Conectados Todo es posible Más información www.microsoft.com Ay Dios mío Estamos hablando Yo estaba preguntando acá Si tienen hijos y todo Entonces me decía Tengo un hijo Pero que no es cale Que no es cale Porque es peligroso Que se dedique al fútbol Que haga otra cosa Sí, no, no sé Bueno, escúchame Estoy de verdad Impactada con tu reto Con tu vida al Miss Y regreso Bueno Es increíble De verdad No tengo palabras Hablemos del Día de la escalada ¿Qué es esto? Te cuento más Nicolás Te toca hablar a ti Porque Sí, el bloque anterior Ha sido de Richard Igual Richard Te has invitado a intervenir Claro Puedes hablar Richard Puedes hablar Bueno Es una iniciativa Que ha tomado North Face Y lo que buscan Es una parte de sus ventas El 2% de sus ventas Durante una semana Que empezó el día de hoy Hoy estamos 8 8 Del 8 al 15 El 2% de sus ventas A nivel nacional Van a donarlo Para el desarrollo De un parque de escalada ¿No? Nos están dando ¿Qué es tu asociación? Sí, a la asociación de escalada Y montañismo YI Y con ese dinero Va a ser invertido Para un poco Infraestructura Poder equipar rutas Y llevar a cabo Un evento Que vamos a hacer El 20 y 21 de octubre ¿No? En el Santabario Nacional De Guayay ¿No? O Bosque de Piedras De Guayay Que está en Pasco Ok Y como día central Se invita a toda la gente A que vaya a escalar En este caso En Lima Va a ser en Pirca Y en la palestra De la UPC Para los que son Los alumnos y profesores ¿De la UPC también? Sí, de Villa En Cusco También hay un muro De escalada En el cual también Se está haciendo este evento En Guaraz También se está haciendo Y en Arequipa también ¿No? Eso es a nivel Perú ¿No? Y eso es el 18 de octubre Digo, el 18 de agosto Perdón Y es abierto al público ¿No? Cualquier persona Que quiera probar la actividad Se puede acercar Y participar de este evento ¿No? Ok Y eso va a suceder Aquí y en el mundo Y en el mundo Sí Sí, es a nivel global ¿No? En donde North Face está ¿No? Como marca Es Estados Unidos Chile, Argentina Ok, es una campaña mundial De North Face Y eso Claro, en el mundo Me contabas que por cada persona Que escala Hay una donación Claro En Estados Unidos Lo que hacen es Por cada persona Que va a un gimnasio Escalada Hacen una donación Ok Pero como en Perú Digamos No hay tantos espacios Para eso No hay tanta infraestructura Y no hay tanta gente Se ha tomado la decisión La opción es ir a las tiendas En North Face Y buscar Creo que hay unas Las prendas de Walls Ahí está Walls I mean for climbing ¿No? Mi inglés Mi inglés Y este Y de ahí hay un porcentaje Sí, el 2% El 2% Ok Y todos Todos pueden ir a escalar A Pirca El día 18 de agosto A Pirca Los que son del UPC Los del UPC Los que están en Cusco La palestra de Cusco En Guaraz En la palestra de Guaraz Arequipa La palestra de Arequipa ¿No? Es para que la gente pruebe O la gente vaya Si es que ya ha escalado ¿Pueden ir niños? Sí Pueden ir niños A partir Bueno, por lo menos Aquel niño es en Pirca Es a partir de los 4 años Sí Y no sé cómo manejarán Los otros sitios Ajá Pero sí La cosa es abierto al público Para que prueben Se acerquen a la actividad ¿No? Y tomen Lo tomen como una opción A no sé Puede ser al fútbol Al vole Al básquet O a los deportes cotidianos Que los cuales se ofrece normalmente Claro Que tú pruebes una actividad nueva Sí Qué paja Richard ¿Y tú? ¿Vas a estar ese día ahí? Vamos a estar ese día apoyando Sí Ah, pero eso es un privilegio Eso es un... Yo quiero ir Yo quiero ir Y que me enseñes a escalar ¿Sí o no? O tú no vas a poder Porque estás como el lente Eh, ojalá que... No, pues no voy a poder No, no vas a poder Pues Ya, suelta las muletas Vale Suelta Saca las muletas Oye, por eso No, es bien interesante Esta actividad Y esta Lo que estaba Eh, promocionando Y difundiendo The North Face Porque como ya lo decía Nico Esto hace que Acercar a las personas A la escalada No, a veces No quiere decir por qué Uy, cuánto es Cuánto cuesta No Pero nada Es libre Vayan, escalen Prueben Y ya está Y van a ver si les va a gustar O no Y eso es lo que hablábamos En un inicio O sea, eso La escalada Lo que hace es ayudarte A superar retos ¿No? Hay veces Te frustra No lograr Y después No, yo lo quiero hacer Lo quiero hacer Y la gente Eso les ayuda bastante Muchísimo en lo personal ¿No? Claro Entonces hay esta oportunidad El 18 de agosto Y lo de las ventas Que ya empezó hoy día Por una semana Y pueden comprar No solamente a los pueblos No, que compren carpas ¿No? Para que haya más ingresos Lo más caro que es Claro Porque compren una carpa Ahí No compren Mochila No, compren cosas caras ¿Eh? Entonces el 2% Va para la asociación Y va a equipar Entonces la gente Cuando va El bosque de pirras Es bien bonito Realmente Pueden ir a acampar Y pueden encontrar Rutas muy sencillas ¿No? Pero obviamente Si se necesita Equipo, material Gente que va a ir Para equipar las rutas Entonces todo eso Es un costo ¿No? Entonces este Sí, esperamos que la gente Vaya a Puey esta semana Y para el 18 ¿No? Al día central ¿No? Uy Yo, yo Si vas a estar ahí Yo No puedo No dejar de ir Ahí vamos a estar Ahí vamos a estar Claro Yo quiero que Richard Vea el día Claro El día internacional El día internacional Que se va por el día Al misti Bueno No, 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 no Para los días Si yo ve a Richard Me voy a poner en su Un honor Va a ser un honor Bueno Ahora Digamos ¿Cuál es tu reto Siguiente? ¿En qué etapa De tu preparación estás? Bueno Lo que pasa Que hay A las montañas Estas En general En todo el mundo Tienen sus periodos Cuando escalar Acá en los Andes Es desde finales de mayo Junio, julio, agosto ¿No? Y septiembre ya No tanto Porque hay Mucho más grietas El clima no ayuda Igual sucede En Patagonia Alaska Y en Himalaya Entonces en Himalaya Solamente se escala Antes y después del monzón Antes y después de las lluvias Que es abril, mayo Que esa es la temporada Que yo voy La otra es septiembre, octubre Pero las montañas Que se escalan En esa temporada Ya las hice Entonces ya no voy ¿No? Y la que se escalan En Pakistán Que es en el verano Que es en junio, julio Entonces ya pasó ¿No? Entonces ya Tengo que esperar Hasta el próximo año Y tengo este otro reto De las siete cumbres Las más altas De cada continente Y ahora por ejemplo Estuve en Rusia ¿Tienes otro reto más? Claro, te comenté Son dos retos Las catorce montañas Se quedó en las catorce No puedo entender Que tengas otros No, tengo dos retos paralelos Y la única montaña Que se cruza En estas dos Es el Everest O sea Son las siete cumbres Más altas De cada continente Son siete Y la que se cruza Es la de Everest Que es la más alta De Asia En ambos proyectos Por ejemplo Por eso que ahora Estuve en Rusia Porque en Rusia Está la montaña Más alta de Europa La gente también No lo sabe Piensa que está En Francia Suiza No, está En Rusia Y es la más alta De Rusia Y a la vez Es la más alta De Europa Así que Ya por este año No creo Expediciones Este Ya hasta el próximo año Bueno, se pasa rapidísimo Y este Eso, ¿no? Pero sí tengo un viaje A Nepal Justamente Lo he lanzado hoy día Escucha, tú ya debes ser caserito Sí, ya tengo mis amigos No, me conozco Yo debes ser la chica de la bodega Todo Es más Llego, me quemo Y me parezco ya un nepalí A ver, dinos algo en nepalí Claro Eso es el idioma, no Pocas palabras Debo aprender más Debo aprender más Debes aprender más Son doce años que voy seguido Todos los años Voy a Nepal Entonces necesito aprender el nepalí Que me dicen Que no es complicado Es que Veremos, ¿no? No, te comunicas en inglés En inglés Sí, sí Porque todos Sí, sí, sí En inglés Claro, porque Digamos, es un lugar Donde hay mucha gente Que hace El turismo El turismo de montaña Es el principal, ¿no? Seguro Nepal es uno de los países Más pobres del mundo Pero el montañismo Este Es una fuente de recursos Fuente de recursos Y es una cadena, ¿no? O sea, todo el mundo Los porteadores Los guías Claro, es una cadena económica El turismo El turismo deportivo También es un generador De economía De hecho Wow Ah, bueno Pero el Everest Me perdí Entre todos Entre todos tus retos ¿El Everest cuándo? No, no, no Lo he intentado Pero no he podido llegar A la cumbre Y este Ah, ese está como El check pendiente El check pendiente No, ya iré en algún momento Pero Por mientras Hay que ir sumando Pero pues Es el más difícil de todos No, necesariamente No, no, no El Everest No, no, no Para nada Ignorante del tema Debo alucinar Que Everest es como Sí, no El que te mencionaba Es el Anapurna Tiene ocho mil sesenta y siete Versus el Everest Que tiene casi nueve mil metros Tiene ocho mil ochocientos cuarenta y ocho Ajá Pero el Anapurna Es considerado el más peligroso Con cuarenta y cinco por ciento de fatalidad Ajá Y lo que decía Tú encuentras en el Everest En el campamento base Más de quinientas Seiscientas personas Entre montañistas Si él estaba ¿En el otro lado no? En el otro lado No sé, pues diez, quince Veinte, treinta No mucho más No, además claro Es menos mainstream O sea ¿Sí o no? Menos comercial O sea, es bien técnico Y ahí sí Quiero ir al Everest Es como Voy al Everest Claro No, es que Te lo digo O sea, la gente que tiene plata Recurso Dice ¿Dónde voy? Al Everest La más alta del planeta ¿Cuánto cuesta? Ochenta mil, setenta mil Ya, ok Y nunca ha pisado una montaña Pero como le venden las agencias Esta idea Que oye, tú paga Y nosotros te llevamos Pues con oxígeno Lo pueden hacer Yo he visto a personas así Que no das ni un centavo Pero han logrado llegar a la cumbre Pero con oxígeno Bueno, con toda una logística Encima tuyo que te ayuda Ah Sí Bueno, escúchame Se volvió el programa Así es rápido Vamos a repetir la invitación 18 de octubre 18 de octubre 18 de octubre 18 de agosto Por favor 18 de agosto Este es su ingreso libre En Lima va a ser en Pírca Que está en la calle José Galvez 360 Miraflores Aquí cerca De donde estamos Y en Arequipa En Cusco Y en Guaraz también Y en la UPC Y en la UPC Sí Muchas gracias Y que compren A partir de hoy día En una semana de compras ¿Hasta cuándo? ¿Hasta el 15? Hasta el 15 Yo no sabía nada Les decía que no sabía nada Que no sabía ni qué les iba a preguntar Pero me enseñé un montón de cosas Y voy a estar en el diciembre De todas maneras voy a ir Voy a hacer la cola Donde tú estés Ya ¿Por qué? Y me voy a hacer un selfie contigo Buenazo Ahí estamos Ya, listo Muchas gracias Erika Un beso, mejorate Y ya nos vemos el otro miércoles Previos a mi cumpleaños Eh Chao Chao Conectar el norte del Perú Con América y el Caribe Es posible Ahora Copa Airlines Ofrece dos vuelos directos por semana Desde Chiclayo a Panamá Para conectarlo a través del Hub de las Américas Con 73 destinos En 31 países Reserve ya en copa.com Llamando en Lima A la línea 709-2660 O en nuestras oficinas De tickets y agencias de viajes Copa Airlines Conectados Todo es posible ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!